Máximo Yo la verdad es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo. Máximo me contó sus diferencias con este tema. Y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión. Él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo inclusive que lo había hablado con Cristina. Y Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. ¿Es decir que Cristina tampoco apoya? Eso fue lo que él me dijo. ¿Cristina no apoya tampoco el acuerdo según las palabras? No, no, no. La renuncia a la banca. Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así. Y yo lo sé. Pero lo que pasa es que hay un punto. El presidente soy yo y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo. Por supuesto. Y la verdad es que yo estoy convencido que tomamos el mejor camino. Estoy seguro de eso. Ahora, eso no quiere decir que dentro del frente no haya matices, haya visiones un poco más preocupadas porque este acuerdo conduzca a algún tipo de ajuste que nosotros no queremos hacer, ni mucho menos. Bueno, yo eso lo respeto. Máximo tomó esta decisión. Tomó esta decisión. Mañana estaremos decidiendo a ver quién lo reemplaza. Bueno, para que quede claro, porque si no van a titular, Cristina no estaba de acuerdo con que renuncie máximo a la presidencia del bloque. Exactamente. Exactamente. ¿Usted ha hablado con Cristina sobre este acuerdo? Hablé antes de firmarlo. Yo sé que Cristina tiene una mirada distinta, tiene matices distintos. Pero bueno, hay un momento en donde, más allá de lo que escriban los medios, de lo que digan los medios, hay un momento donde tengo que tomar una decisión. Totalmente, claro. Yo tomé esta decisión. Y yo estoy convencido que lo hice preservando a la economía argentina. Y estoy convencido que es el mejor acuerdo que se podía lograr con el fondo. Cuando uno mira comparativamente cómo han sido los acuerdos que precedieron a este acuerdo, en condiciones parecidas a la presente, la verdad este acuerdo es casi único. Casi único. El de Néstor también fue muy firme. Porque ganó tiempo Néstor en el 2003. Exactamente, exactamente. Yo me acuerdo que Keller era el director ejecutivo del fondo. Y cuando estábamos por cerrar y él seguía insistiendo con estas cosas que nosotros nos negábamos a aceptar, en un momento yo le dije, mire, a la economía argentina la conocemos mejor nosotros que usted. Usted tenga confianza en lo que yo le digo. Va a ver que va a tener muchas más posibilidades de cobrar si nos dejan hacer las cosas como nosotros decimos, que si la hacemos como ustedes dicen. Y dos años después le pagamos todo el fondo. Pero hay que tener presente que la deuda que hoy tenemos con el fondo es cuatro veces y media aquella deuda. Exactamente, claro. Hoy es un caballo de Troya lo que ha dejado. No, no, es un problemón, un problema inmenso. Cuando yo digo que esto condiciona a generaciones de argentinos, es así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!